¡Suscríbete al canal! Mi papá de la chava me buscó en la universidad para golpearme y estoy seguro que no me iba a dejar en paz Tú sabes el gran esfuerzo que estábamos haciendo por pagarte la carrera ¿Para que ahora la dejes botada? ¿Por qué no fuiste honesto con nosotros? Porque sabía que no iban a estar de acuerdo Claro que no lo íbamos a estar Solo a ti se te ocurre renunciar a tu propia sangre ¿Dónde dejaste tus principios? Puedo creer que no tengas ni un poco de remordimiento por haber abandonado a un inocente Y que puedas estar tan tranquilo sin saber qué va a hacer de él No, no lo estoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!